El Teatro Moderno de Chiclana acoge esta semana dos espectáculos de danza de muy distinto calibre, pero con un rango de calidad demostrado. Por un lado, el viernes día 4, las 20 horas, tendrá lugar el estreno absoluto de Arquitectura en Movimiento, una cocreación de Paula Carmona y Chantal Goudart, mientras que el sábado 5 llega a este mismo escenario Flamenco Kitchen, de Teatro Nómada, un musical flamenco con algunas de las artistas más sugerentes del actual panorama andaluz. Arquitectura en Movimiento es un espectáculo de música y danza que aúna artistas de Cádiz con el objetivo de crear una pieza única e irrepetible. Se trata de un disfrute para todos los sentidos de la mano de la arquitectura como red que entrelaza y teje la danza y con la que se construye el diálogo con los músicos. El sábado, también a las 20 horas, llega a Chiclana uno de los espectáculos de danza y música flamenca más sugestivos de los últimos años, Flamenco Kitchen, dirigido por Juana Casado, cuyas amazonas siguen en gira con gran éxito. Se trata de un espectáculo compuesto por primeras figuras del flamenco andaluz, en el que baila horas e instrumentistas aúnan teatro, danza y música en un lenguaje flamenco con un potente mensaje. La propuesta recrea el mundo laboral de un grupo de mujeres que muestran en tono tragicómico, cantan y bailan sus propias vivencias cotidianas desde la cocina de un restaurante.